Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Introducción al Pensamiento Científico. Mi nombre es Luciana Espinosa y hoy vamos a trabajar en la resolución de una serie de ejercicios que corresponden a la nueva filosofía de la ciencia, a la filosofía de la ciencia propuesta por Tomás Kuhn en la década del 60 del pasado siglo XX en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Empecemos ahora con el ejercicio número 1. Este ejercicio lo que nos va a proponer es que seleccionemos la opción que nos permite completar el enunciado para poder formalizar, poder armar una frase correcta, una frase verdadera, ¿sí? Entonces dice, seleccione la opción que permite completar el enunciado siguiente. Y el enunciado que debemos completar afirma. Una de las críticas centrales que Kuhn formula la filosofía clásica de la ciencia es el no haber tenido en cuenta los factores involucrados en el desarrollo de la ciencia. Es decir, la pregunta que nos están inquiriendo en este punto es, bueno, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuáles son esos elementos que comienzan a ser tenidos en cuenta por la nueva filosofía de la ciencia y que se encontraban excluidos por su abordaje clásico? Estos factores que vamos a incluir, ¿cuáles son? ¿Son los factores teóricos? Bueno, no, no es cierto que Kuhn introduce la relevancia de tener en cuenta factores teóricos en el análisis epistemológico, porque la filosofía clásica de la ciencia justamente les daba un lugar y les daba un lugar central. ¿Son los elementos o los factores metodológicos los que va a incluir Kuhn? Tampoco, porque toda la filosofía de la ciencia anterior a él había dado lugar a un estudio acerca de los factores o los elementos metodológicos en la filosofía de la ciencia. Había distintas metodologías y distintos abordajes metodológicos, pero eran tenidos en cuenta. En tercer lugar, la opción 3 nos propone pensar que son los factores lógicos los que va a introducir Kuhn. Lo cual, si volvemos a repasar la filosofía clásica de la ciencia, sabemos que tampoco satisface la posibilidad de completar adecuadamente nuestra oración, porque la filosofía clásica de la ciencia se centraba justamente en un análisis de los factores lógicos y de la dimensión empírica de los enunciados, así que también los factores lógicos eran tenidos en cuenta por la filosofía de la ciencia previa a Thomas Kuhn. Con lo cual, habiendo descartado los tres primeros elementos, nos queda el cuarto. Son los factores socio-históricos los que Kuhn va a introducir en el análisis del desarrollo científico y efectivamente esa es la respuesta correcta. Son los factores socio-históricos aquellos elementos que van a empezar a dar sentido a una nueva perspectiva de abordaje acerca del fenómeno científico, porque para Kuhn la ciencia no puede pensarse por fuera del contexto social e histórico con el cual ella se lleva adelante. Veamos ahora qué pasa con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos propone tener en cuenta cuál es justamente la opción que responde a el aporte de Thomas Kuhn. Justamente dice, la unidad de análisis que propone Thomas Kuhn es la de seleccionar la opción correcta. Bueno, ¿cuál es la nueva o la innovación propia de la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn? ¿Es el paradigma? ¿Es la ley? ¿Es la teoría? ¿Es la hipótesis? Bueno, vamos a empezar a descartar, pero esta vez vamos a empezar de abajo para arriba, ¿sí? Claramente Kuhn no va a analizar la filosofía de la ciencia a partir de la noción de hipótesis, porque también la hipótesis es una noción que uno podría encontrar desde el inicio mismo de la filosofía de la ciencia. Una hipótesis es un enunciado condicional, es una pregunta acerca de las condiciones de ser de algo, pero es algo que siempre estuvo en el discurso científico. Una teoría tampoco es la unidad de análisis que va a proponer Thomas Kuhn, sino que es una unidad mucho más amplia la que vamos a estar trabajando. Es la noción de ley, la unidad de análisis, tampoco, porque las leyes, las teorías y las hipótesis, si bien van a ocupar un lugar central dentro del nuevo abordaje, van a tener su lugar correspondiente dentro de la última opción, que es la opción de paradigma, que va a ser justamente la unidad de análisis que va a proponer Kuhn. Esa es nuestra respuesta correcta. Decíamos, tanto ley como teoría como hipótesis son conceptos que van a ser analizados por Kuhn, pero es la noción de paradigma el punto de partida, la unidad de análisis más general y a partir de la cual van a tener sentido los otros conceptos involucrados. Veamos ahora qué pasa con otro ejercicio, el ejercicio número 7. Determine el valor de verdad del siguiente enunciado. Tenemos un enunciado y tenemos que ver si es verdadero o falso. Cuando un paradigma es falso, deberá reemplazarse por otro. ¿Esto es verdadero o es falso? Si tenemos en cuenta que el paradigma es la forma de ver el mundo de la comunidad científica en un momento determinado, es decir, no tiene que ver con cómo, con una ley, con una hipótesis, con una teoría, sino que es una perspectiva previa, lógicamente anterior, que determina el modo en el que yo percibo los fenómenos y los conceptualizo, lo que tenemos que pensar es si esto es verdadero o si esto es falso. Fíjense que, acá ya les anticipo la respuesta, es un enunciado falso. ¿Pero por qué es un enunciado falso? Porque cuando hablamos de verdadero o falso, tenemos que entender que las oraciones son verdaderas o falsas. Es decir, cuando nosotros nos referimos lingüísticamente a un enunciado, con un enunciado a un cierto estado de cosas. Pero los paradigmas no son verdaderos o falsos, sino que los paradigmas van a ser aceptados y compartidos por la comunidad científica o rechazados por esta. Y en este caso tendremos que conformar a través del acuerdo y la convención una nueva perspectiva paradigmática. Pero no es que el paradigma es verdadero o falso. Las oraciones son verdaderas o falsas. Los paradigmas, lejos de ser verdaderos o falsos, son aceptados o rechazados a lo largo del tiempo por una comunidad científica determinada. De modo tal que, entonces, ahora sí podemos volver a comprender por qué el enunciado que nos propone pensar el ejercicio número 7 es falso. No es verdadero porque los paradigmas no son verdaderos y falsos, sino que los paradigmas son aceptados y compartidos o rechazados por una comunidad científica en un contexto y espacio determinado. Yo me despido hoy acá de ustedes y seguramente nos vamos a estar viendo en otros videos de Introducción al Pensamiento Científico. Saludos. Gracias. 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 Gracias.